Bota, 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 bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Bota, 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 bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Pásala, hacia atrás. Pásala, bota, bota, bota la pelota, bota la pelota, bota la pelota, bota la pelota, bota la pelota. Pásala, pasala, bota la pelota. Para allá, no hay cien burras. Eso, aquí el voto, muy bien. Y cuidado con los globos, bajen los globos. Los niños también juegan. ¡Muy bien, venga! A ver, con los niños en el fondo. Bota, 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 bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Bota, 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 bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Bota, 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 bota la pelota, cuídala bien que si no explota. Bota, 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 bota la pelota Cuídala bien, cuídala bien, cuídala bien Que se nos explota